En instantes vamos a ir a la conferencia de prensa y la estaremos teniendo para todos ustedes aquí de Jorge Taylor, que es el auxiliar técnico de Gerardo Martino. Compañeros, ¿qué analizar de este arranque de eliminatoria más allá de los dos triunfos que deben dar tranquilidad para trabajar? Porque si cuando juegas feo ganas, pues bueno, ¿qué será cuando juegues bien al fútbol? De entrada me parece que más allá de la victoria hoy en Costa Rica, que me parece habría que valorarla más, habría que analizar también lo que pasó el jueves. No puede volver a suceder lo que pasó el jueves. Yo ya he visto a técnicos que se han enterrado en procesos por jugar tan feo al fútbol, por no encontrar los resultados y por comenzar titubeantes una eliminatoria. Saludos al Chepo de la Torre, señor González. Justo, justo eso, precisamente yo veía el partido contra Jamaica y volvía a pensar en este tema, como comenzó el proceso ya en el hexagonal final de José Manuel el Chepo de la Torre. Y esa es una situación que preocupó en su momento frente a Jamaica. Creo que hoy la imagen que deja la selección mexicana frente a Costa Rica, que hay que decirlo también, es una selección que todavía tiene futbolistas importantes, futbolistas de renombre como Brian Oviedo, como Brian Ruiz, está Joel Campbell, Duarte en la defensa central. Pero ya no es un equipo que espanta demasiado, es un equipo que Luis Fernando Suárez decía, bueno, es que México tampoco ya espanta. Pues sí, pero este equipo creo que viene a la baja y hay que destacar, sí, el triunfo de la selección mexicana hoy se vio muchísimo mejor que contra Jamaica. Tampoco vamos a alzar las campanas al vuelo y decir que esta selección ya jugó fantástico, ¿no? Pero sí hubo un avance, sí hubo una mejora del partido contra Jamaica a este contra Costa Rica. Se gana con un penal, pero sí se tuvieron diversas oportunidades. Lo que a mí me preocupa es la contundencia todavía de Rogelio Funes Mori. Rogelio Funes Mori no está. Vamos a ver si en otros partidos se le da esta confianza a Henry Martín, que fue quien definió el partido contra Jamaica. Sí, es que sin duda lo que se rescata de esto son las dos victorias, porque empezar una eliminatoria con dos partidos ganados me parece importante. Y sobre todo que en la primera jornada todos los demás equipos apenas lograron empatar. Entonces esto le da aún más valor también a una victoria como esta en la cancha de Costa Rica, una de las más complicadas en Centroamérica. Y yo no le culparía tanto a Gerardo Martino, porque lo que se vio en el partido frente a Jamaica, la falta de contundencia, la falla del Piojo Alvarado, de Funes Mori, no todo es culpa de Martino. Quizá la única culpa es haber puesto a Funes Mori, le tiene confianza, pero también con lo que vimos hoy en el resumen frente a Costa Rica, me parece que, como lo menciona Alfredo, se le deberá de dar una oportunidad a Henry Martín. Y de ahí empezar la competencia interna, que sin duda hará que los dos valoren más su lugar y sean más contundentes. Pero yo sí los vi un poco más apáticos, esa es la realidad contra Jamaica, los vi sin correr tanto, sin buscar tanto la pelota, fallaban una oportunidad y parece que se les caía el mundo, se les caía el Estadio Azteca. Creo que en este partido contra Costa Rica fue diferente, pero lo que decías, creo que esa actuación contra Jamaica no puede volver a suceder. Sí, no puede volver a suceder porque hoy enfrentaste al rival que en el papel es el más débil y lo enfrentaste sin sus figuras en la cancha del Estadio Azteca y terminas perdiendo. Para muestra, Panamá le ganó hoy en Kingston a Jamaica 3 por 0 al equipo A de Jamaica, con Mikhail Antonio, con todos estos elementos de la Championship y de la Premier League, con 12 elementos de primer nivel y perdió 3 por 0 en casa. O sea, para entender lo débil que es el equipo jamaiquino y por qué no se puede el equipo nacional en casa permitir papelones como estos. Porque después esa bola de nieve, si no la corta a tiempo Henry Martín al 92, crece y termina con procesos. Porque el Chepo también en 2011 ganó una Copa Oro y parecía imbatible el equipo y muchas cosas pasaban alrededor. Llegó Londres 2012 con el Flaco y el Flaco le metió presión. Ahora se entiende que ya el Jimmy no está en selecciones para no meterle presión al Tata. Que me dicen que el Tata quiere dirigir París 2024. Me parece que el Tata tendría primero que enfocarse en Qatar 2022 y llegar sólido. Al Tata no se le trajo para calificar al Mundial. Al Tata se le trajo para dar ese salto de calidad en una Copa del Mundo según lo que se dijo en conferencia. Yo escuché durante toda la semana cualquier cantidad de opiniones sobre cuántos puntos tendría que hacer México en una eliminatoria triple. Hablaba el más optimista de siete unidades. Por ahí escuchaba cinco puntos. ¿Por qué a Martino no se le puede exigir nueve de nueve? Es la gran pregunta porque creo que futbolísticamente el equipo tiene posibilidades y está en camino. Tiene seis unidades sin jugar bien al fútbol y enfrente tendrá Panamá, que creo que va a ser la prueba más complicada tomando en cuenta que le empató a Costa Rica, que ahora ganó de visitante, que tiene cuatro unidades y que si le gana México puede acabar de líder de la eliminatoria. Por cierto, ya también ha finalizado el partido entre El Salvador y Honduras, otro cero a cero en el Cuscatlán. Ya le sacó a Estados Unidos un cero a cero El Salvador, pero es en casa. Ahora, analicemos el tema del octagonal. Son, en esta ocasión, contrario a los 30 puntos que se disputaban en el hexagonal, son ahora 42 unidades. Antes calificabas de 15, 16 a 20, 21 puntos. En esta ocasión, yo creo, y recordando al gran Jorge Wittker, que debe ser por ahí de 25, 26 puntos para asegurar totalmente tu clasificación. Y yo escucho que con 21 puntos calificas. He escuchado a varios compañeros de la prensa. Creo que no nos hemos dado cuenta que hay más riesgo de quedar fuera al ser ocho, al ser siete tus rivales. Y si no ganas en casa, es bien complicado. Exactamente, justo eso. Creo que nos debemos de dar cuenta y tenemos que exigir. Esa es una realidad. Tanto afición como prensa, al final de cuentas, se tiene que exigir estos resultados. Yo la verdad es que entiendo la dificultad que es ir a Panamá, ir a Costa Rica, ir a Honduras. Pero al final, a ver, si te jactas de ser el gigante de CONCACAF, si te jactas de ser el grande de la zona, pues tienes que ir a ganar a cualquier cancha. Entiendo que también en el Cuscatlán va a ser muy difícil. Pero tienes que ir a ganar. Estos son los golpes de autoridad que tiene que dar esta selección mexicana, ganándole hoy a Costa Rica, aunque no venga con su mejor nivel. El miércoles tiene que ganarle a Panamá, sí o sí. Porque independientemente que Panamá le haya ganado a la Jamaica A, esa es una realidad que México tiene que ir a ganar. No sé si golear, pero tiene que ir a ganar sin duda alguna, porque después recibe a El Salvador, recibe a Honduras, y ahí podría empezar a amarrar la mitad, por lo menos, del boleto, porque se hacen nueve puntos en esta triple y después haces otros seis, ya estarías en camino de prácticamente con dos triunfos y un empate, ya estarías del otro lado. Sí, es que sin duda lo que tienen que hacer las selecciones es que está obligada a ganar. Y como lo mencionaba José Luis, es normal este tipo de baches en cualquier equipo y lo bueno es que se consiguen dos triunfos a pesar del mal fútbol. Esperemos que contra Panamá sea una victoria y la próxima fecha FIFA frente a octubre el equipo mejore y ya por fin de ese golpe de autoridad que tanto necesita mostrar en la CONCACAF, mostrando un poco los resultados. Recordar que en las pasadas eliminatorias México arrancó con dos empates, dos victorias y un empate en sus primeros tres partidos, entonces me parece que arranca bien, está igualando más o menos lo que hizo Juan Carlos Osorio en su proceso. Sí, con la diferencia que abrió ganando en Columbus a Estados Unidos, no ganándole apenas dos a uno a Jamaica. Yo insisto, de nada nos sirve llegar como un paso perfecto al Mundial si va a terminar sucediendo lo mismo, pero lo que no me gusta a mí y lo vamos a platicar en el otro bloque ya cuando escuchemos las reacciones de la selección, lo que no me gusta es que Martino dice que no hay presión, que porque el futbolista juega con presión en su club. Ya nos dimos cuenta que Rogelio Funes Mori no está pudiendo con la presión de ser el delantero estelar de la selección mexicana de fútbol y si no puede con la presión, si se convierte en asistidor por miedo a fallarla, hay que poner a alguien que sí quiere meterlas, que es Henry Martín. Hoy le vuelve a dar muy pocos minutos. Por la dosificación me parece que el próximo miércoles tendría que ser titular Henry Martín. Sigo pensando que es mejor futbolista Rogelio Funes Mori, pero mentalmente está muy por debajo del nivel y cada vez se presiona más para aquellos que creen que no pesa la camiseta y que la presión no existe, como el propio Martino. Sí, sí, esa es una realidad porque al final de cuentas no por ser solo naturalizado, por ser un extranjero en la selección mexicana, tiene que ser titular. Esa es una realidad que tiene que ganarse un lugar Rogelio Funes Mori y la realidad es que hoy no se ha ganado prácticamente nada. En la Copa Oro no nos demostró prácticamente nada. En Monterrey se tardó más de ocho partidos en ser el flamante máximo goleador de rayados. Ya traía la presión, aquí nos está demostrando tanto contra Panamá, se pierde una increíble y hoy contra Keylor Navas, uno de los mejores porteros del mundo, pero ese mano a mano, siendo un futbolista de selección mexicana, no te lo puedes perdonar y eso te puede costar una clasificación. A mí me recordó al Chicharito Hernández el pasado jueves, cuando en Costa Rica se la quiso dar a Oribe, que estaba en fuera con tal de yo no ser el que me equivoque. Porque un delantero, un nueve, sí está para generar opciones, pero está para hacer goles, no para dar pases para que alguien más la falle, que no justifico nada tampoco a Roberto Alvarado, que fue una falla lamentable, que después complicó el partido y bueno, el cuadro. Porque México sí genera, el tema es que no las mete, y si no las metes no hay manera de poder aspirar a la victoria o se sufre para aspirar a la victoria como ha pasado. Gracias. Gracias. Gracias.